Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Brittany Jazz y esto es Playblogs. Y bueno, yo estaré aquí con ustedes todos los domingos. Y lo único que tienen que saber de mí es que puedo ser muy grosera, no soy nada dulce, ni tierna, ni delicada al hablar. Así que, si te molesta eso, y más en una mujer, pues no veas mis videos. Y bueno, el tema de la semana aquí en Playblogs es tu villano favorito, mi villano favorito, nuestro villano favorito. Y dime Brittany, ¿quién es tu villano favorito? Mi villano favorito, mi villano favorita soy yo. Verás, cuando... ¿Qué? Me mandas a engañar por eso. Dime la mano. Dime todo lo que traes. ¿Tienes familia? Sí, pero eso no importa. Dime tu hijo, yo traigo familia. ¿Le gustaría que a tus hijos los asaltaran? No, pero... Dime todo lo que traes. Tengo familia. Yo también. ¿Te gustaría que a tu familia los maten a un asaltante? No Es mala robada Tranquila Es como tu casera Si Dame todo lo que te haga Es muy mala robada Dame todo lo que te haga Te lo dejo porque Lo saque en copia y todavía no acabo Gracias Que tengas un chiquito No No Rente tu brincalín Rente tu brincalín Rente tu brincalín Rente Rente No 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 Muajajaja 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 Me robé un carro Jaja Estoy mala Dios me regaló una monedita Por si no se da lo que cuenta este carro No tiene llanta Jajaja Mamá No Ya en serio Bueno ya Mi villano favorito es Plantón el de Bob Esponja Es bien malo Es chiquito pero es bien malo Y luego se lleva a las cangreburias Y se las quiere robar Y nunca puede Con tu balde de carnada Esa esposa que es una computadora Todos los malos tienen una esposa que es computadora En mano